En esta ocasión, en vísperas de Día de Muertos, Capital CDMX te trae los tres panteones más importantes de la Ciudad de México. Debido a nuestra cultura, México conserva una vasta tradición funeraria, y por lo tanto hay en existencia cientos de panteones en la capital del país que forman parte de nuestro imaginario. Al mismo tiempo, estos panteones son parte de la historia moderna de la Ciudad de México, y en estos templos yacen los restos de varias personalidades de algunos famosos. A pesar de poseer un sentimiento de nostalgia, al entrar a estos mausolios se pueden percibir ciertas particularidades en composiciones que animan a los visitantes que entran a estos recintos. Panteón Dolores, considerado el panteón más grande de la Ciudad de México, pues contiene 240 hectáreas con un total de 700.000 lotes individuales de 3 a 4 niveles. Dentro de él es de destacarse la Rotonda de las Personas Ilustres, el cual es un recinto donde se encuentran los cuerpos de personajes trascendentales de la vida pública mexicana. Al mismo tiempo, este lugar es de los más apreciados por su arquitectura, pues en sus calles se admiran diferentes estilos de construcción de las tumbas, desde las obras a base de granito pertenecientes al siglo XIX hasta las tumbas modernas de acero pertenecientes a la actualidad. Entre dichos personajes se encuentran David Alfaro Siqueiros, Rosario Castellanos y Virginia Fábregas. Este panteón lo puedes encontrar en la colonia Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Panteón de San Fernando El panteón o cementerio de San Fernando es uno de los cementerios más antiguos que se conservan hasta nuestros días. Es un pionero del arte funerario del siglo XIX en México. Este inmueble funcionó entre los años 1832 y 1872. De igual manera, este lugar contiene los recuerdos de varios personajes trascendentales de la cultura popular mexicana. En esta ubicación descansan personajes como Benito Juárez, Vicente Guerrero, General Martín Carrera y los expresidentes Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles. Este cementerio lo puedes encontrar en el centro histórico de la Ciudad de México. Panteón francés, inaugurado en 1872 por el presidente Benito Juárez y construido y planeado por la familia Escandón, herederos directos de la hacienda condesa. El estilo de las tumbas de este cementerio pertenece al diseño neogótico y neoclásico. Los Escandón eran empresarios y decidieron crear un cementerio en el lugar. Estaba planeada una de las obras siguiendo los modelos arquitectónicos de los cementerios que existen en París y Londres. Firmaron con las autoridades un convenio por 12 años. Después de ese lapso, el panteón pasaría a quedar en mano de las autoridades. Dentro de este recinto se implementó una oficina de registro civil con la finalidad de agilizar los trámites. Entre las celebridades que aquí yacen se encuentran el locutor Paco Malgesto, el escritor José Revueltas y Francisco I. Madero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!